todos los aspirantes pasaron a la lista que va a ser valorada por el pleno no es algo con lo que estoy de acuerdo es una cuestión de estilo pero no es algo con lo que estoy de acuerdo porque pienso que pudieron haber depurado perfectamente esa lista y enviar a los perfiles que realmente tienen las posibilidades de tener el cargo o de ser nombrados conforme el pero cuando ya tiene un giro lo que sucede es que cuando te dicen todos cumplen los requisitos tú sabes que eso es falso por otra parte tenemos al actual procurador ya dijo el presidente de la bancada que no goza del respaldo de toda la bancada porque no lo excluyeron no es cierto que todos los candidatos reúnan todos los requisitos yo creo que pudo haber habido un mejor filtro para que no todos los nueve que tampoco son muchos subieran a la plenaria para hacer evaluados porque ahora lo que va a suceder es que la obligación que tenía la comisión política se le traslada al pleno si uno se postula por ahí tiene que demostrarle al pueblo salvadoreño que tiene la ética y el por qué tiene la solvencia moral de hacerlo entonces si yo sé que he llevado críticas que me están diciendo que no soy el mejor y no lo decimos nosotros lo que lo dice el pueblo y lo dice todas las bancadas hombre lo menos que debo de hacer yo es postularme pero lo que hace es que le quita la oportunidad a otros salvadoreños me pueda hacer mejor que bueno que no van a reelegir a polonio tovar porque incluso recuerden las negociaciones que el fmln hizo y cabildió con los otros partidos y que finalmente arena y el fmln lo terminaron poniendo igual que el ex procurador el fmln pensaba que el rol que iba a jugar a polonio tovar era el gran denunciador de los abusos del gobierno del presidente en el transcurso las cosas han cambiado y él vea también cambia no entonces en ese sentido al final de su mandato ni quedó bien con quien los puso va porque él llegó ahí por por un acuerdo político ni el futuro y también digamos no ha quedado bien exactamente porque no no puede venir de lo mismo de siempre y de repente decir que ya 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 cambiaste la oposición parte de la premisa que el régimen es ilegal en sí es completamente inconstitucional y que quieren poner a alguien que voy a criticarlo también pero es que eso es una eso es falso el régimen no es inconstitucional es decir pueden haber inconstitucionalidades cometidas o vulneraciones a derechos fundamentales cometidas en el marco del régimen y que deben ser castigadas pero el régimen creo que hace rato debieron de haberlo implementado porque la habilitación de los 15 días que es por lo único por lo que todavía el régimen se continúa prorrogando creo que continúa siendo necesario y eso no lo convierte en inconstitucional en la procuración actual de derechos humanos ha sido un descalabro ha sido una desconexión ha sido una mala forma de llevarlo y no estamos hablando del hombre estamos hablando de lo que es el sistema y eso es lo que debe llevar como elemento histórico quién va a llegar porque para eso es hay una realidad política en la asamblea legislativa y una correlación de fuerzas que permite tomar la decisión de esos siete y ellos van a considerar cuál es el mejor y ojalá que no haya nada del pasado ahí yo he mantenido el apoyo al estado de excepción porque considero que es una herramienta que le ha servido para detener a los pandilleros y que aún falta más por hacer estamos de acuerdo no sólo de tener a la base sino también a los que les ayudan a lavar dinero y también a donde están las armas va a falta todo eso me pareció muy interesante quizás un tema replicar la parte de la reforma en donde ellos hablan de la inclusión de la juventud y del tema de la inclusión de la mujer en porcentajes obligatorios yo creo que eso es de respeto y es de replicarlo por parte de otros partidos porque ahora ya la mitad tiene que ser mujeres tiene que haber un porcentaje de jóvenes etcétera sin embargo cuando hablan de la renovación si no saben explicar que la renovación no debería de incluir la misma gente que todavía tiene deudas de asesinatos en la época de la guerra eso no es renovación yo creo que pero por lo menos se percibe que están haciendo un intento quien puede ser oposición y quien no puede ser oposición es ese como el gran debate en la arena política entonces si tú vas a ser oposición tienes que entender que hay un espíritu de los tiempos que vamos que te obliga a no culpar tanto al gobierno por los errores que pueda cometer ojo porque tienes un pasado que comencé cometieron errores vea garrafales que va a que son que son exactamente además quien no entienda que por ejemplo nadie bukele es el resultado de las malas administraciones del pasado y que el pueblo ha construido un artefacto que se llama nadie bukele y que lo está utilizando para castigar a los que maltrataron al país o sea es que ese es el espíritu de los tiempos entonces necesita una una oposición primero que que se plantea este cambio de discurso que eso es a veces lo más lo más difícil por eso es que desde la plataforma del análisis político tú no puedes decir todo está malo verdad tenés todo el derecho a agarrar ese ese caballo pero todo está malo todo está malo ni tampoco te puedes poner todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien